1, 2 y 3 Hola, buenas tardes a todos y todas sean bienvenidos a VolcanoFest, el primer festival de volcanología en la región de Antofagasta donde hemos conocido el trabajo realizado por múltiples científicos todo ello relacionado en gran parte al estudio de volcanes de la región de Antofagasta en el día de esta jornada de día martes saludamos a quienes nos están viendo por las redes sociales de Queral Volcanes y Firvolcanes, así como a través de la plataforma de Zoom y les invitamos a revisar nuestra parrilla programática del día de hoy porque aún nos quedan varias actividades por realizar ¿Qué es una pluma volcánica? a continuación, Cristóbal González, geólogo de Queral Volcanes nos contará más detalles sobre esto y el monitoreo remoto de gas en nuestra región gracias Cristóbal por acompañarnos esta tarde te dejo el espacio para que converses con nuestros asistentes muchas gracias Juan hola, buenas tardes a todas y a todos como me dijeron soy Cristóbal González en esta tarde voy a hablar sobre qué son las plumas volcánicas y qué podemos entender de ellas aplicado al monitoreo remoto de gases volcánicos en la región de Antofagasta esto es desarrollado dentro del grupo de investigación en riesgo volcánico que los volcanes de la Universidad Católica del Norte entonces la primera pregunta ¿Qué son las plumas volcánicas? bueno, una pluma volcánica corresponde a una mezcla de agua, dióxido de carbono dióxido de azufre y otros gases volcánicos los cuales son emitidos a la superficie a través de cráteres volcánicos esta emisión puede ser tanto en forma de desgasificación pasiva o en momentos de calma del volcán como mediante una gran erupción volcánica estas emisiones volcánicas en el caso de las grandes erupciones volcánicas tenemos el desarrollo ya de plumas, enachos o columnas eructivas como se le quiera decir en donde hay una gran emisión de gases volcánicos en el cual pueden alcanzar esta columna eructiva una mezcla de gases volcánicos y ceniza como partículas en él las cuales pueden alcanzar hasta alturas el límite de la tropósfera-estratósfera en el cual se forma esta típica forma como de hongos sobre los volcanes cuando llegan a este límite de la atmósfera acá este es un ejemplo de la erupción de abril del 2015 de volcán Calbuco en el cual se observa este es un timelapse está aumentada la velocidad entonces se ve como los gases van ascendiendo a través de esta columna eructiva los gases junto con las cenizas y a medida que ascienden y las partículas van interactuando con el aire y van generando acá vemos unos rayos y como estos van ingresando dentro del límite de estratosfera-tropósfera y son inyectados estos gases a la atmósfera y la otra forma de emisión de gases volcánicos y la más común en el caso de la zona en la actividad volcánica del norte de Chile es mediante la desgasificación pasiva y persistente del sistema volcánico los cuales presentan estos sistemas tienen características de que presentan una actividad eructiva moderada baja no hasta grandes erupciones con grandes columnas pero igual pueden ocurrir acá tenemos el caso de ejemplo del volcán Las Targas el cual es un volcán que históricamente no ha presentado actividad eructiva por lo menos en registro histórico sin registro geológico hace miles de años atrás pero esta actividad ha sido desde hace miles de años por lo menos cientos de años se ha registrado que presenta por lo menos hace cientos de años registra esta actividad de continua desgasificación sin una fuerte actividad eructiva sin presencia de cenizas solamente liberando gases a la atmósfera voy a colocar la tarde una imagen tomada en febrero de este año como en los últimos terrenos que yo tuve bueno ¿de dónde provienen todos estos gases que son emitidos a la atmósfera por las plumas volcánicas y la columna eructiva? bueno principalmente todos estos gases provienen en general provienen del manto que es una de las capas de la cortez una de las capas de la tierra la cual se encuentra a más de 30 o 70 kilómetros de profundidad la cual está compuesta por porciones de roca fundida la cual presenta dentro de esta roca especies disueltas o como disolvidas en el magma esta especie estos elementos disueltos tienen una particularidad que a medida que van ascendiendo tienden a escapar fácilmente y no quedarse en el magma por lo tanto estos elementos que se exuelven se le llaman fluidos o gases volcánicos los principales el manto principalmente aporta dentro del magma aporta principalmente CO2 y es CO2 pero a la vez hay otras especies que son CO2, CO2 y agua pero también hay otras especies en menor proporción que son emitidas como el ácido fluorídrico y el ácido clorhídrico esta actividad de desgasificación no solo está asociada a los volcanes activos con una erupción también como vimos anteriormente están asociados a volcanes que se encuentran ya en periodos ya en las etapas finales del volcán cuando la actividad volcánica se está enfriando emitiendo ya otros tipos de especies pero mismo se presenta la desgasificación de gas estos gases son exueltos principalmente a partir de una cámara magmática que se está descomprimiendo porque se presenta aberturas o porque el mismo sistema se está enfriando y a la vez que se enfríen se van liberando gases a la atmósfera en el caso nuestro en el caso del contexto de Chile los volátiles y estos gases que están presentes en las plumas volcánicas van asociados al mismo fenómeno que provoca los terremotos como es el caso de la subducción en donde tenemos una corteza oceánica que se va subductando o va ingresando bajo la corteza continental que es donde nosotros nos encontramos acá en el borde postero en Antofagasta si se encuentra en Antofagasta esta corteza va ingresando y a medida que ingresa va generando los conocidos terremotos pero terremotos de subducción pero ¿qué más produce esta subducción? también produce el volcanismo en nuestra zona el arco volcánico a medida que va ingresando esta corteza esta va arrastrando tanto sedimentos materia orgánica que ha muerto arriba de la corteza oceánica asimismo transporta agua y todos estos elementos a medida que esta corteza se va ingresando bajo la corteza continental donde nosotros nos encontramos de pie donde nosotros nos encontramos a medida de cambios químicos y físicos de las propiedades de los minerales o de la escape de fluidos estos van escapando de la corteza oceánica y van interactuando estos fluidos con la cuña estenoférica que es una porción del manto la cual está en contacto con la corteza oceánica que va ingresando o subductando esta interacción de estos fluidos que van escapando de la corteza oceánica con la cuña estenoférica permite que se genere la fusión de una fusión parcial o que se funda y se genere magma en el manto en el manto el cual va ascendiendo progresivamente a la corteza hasta ser expulsado a superficie mediante una erupción pero a la vez este ingreso de fluidos desde la corteza oceánica hace que los fluidos en presente que estén asociados en arcos volcánicos estén enriquecidos mediante otros sistemas volcánicos en agua y en otros elementos que son más abundantes de las plumas volcánicas los elementos que constituyen la pluma volcánica pueden generar a medida que son emitidos en la atmósfera pueden interactuar con el medio ambiente no solo vemos la pluma que emite gases sino estos gases interactúan con el entorno si en el caso de una erupción explosiva como vimos en el caso del volcán Kalbuco en el 2015 o hace unos pocos días en una erupción en Indonesia vemos que estos gases van liberando grandes estos plumas van liberando grandes contenidos de gases y cenizas a alta temperatura y a alta velocidad los cuales favorecen la formación de rayos por la interacción de los iones y las partículas que son liberados además estos gases a niveles cercanos de la pluma interactúan con la atmósfera y con el agua presente en la atmósfera lo cual puede generar lluvias ácidas dado que hay especies como el dióxido de azufre el cual interactúa con el agua presente en las nubes y genera ácido sulfúrico que eso puede afectar puede generar lluvias ácidas que pueden afectar al entorno además las partículas que son expuestas por esta erupción como la ceniza como el dióxido de azufre o el CO2 interactúan con la atmósfera generando cambios de las temperaturas como el ingreso de CO2 proveniente del magma puede causar efecto invernadero el ingreso de CO2 contrariamente genera una reducción de la temperatura cual se vio en el caso de la erupción de 1991 del volcán Pinatubo el cual causó una leve disminución la gran inyección de CO2 a la atmósfera causó una leve disminución de las temperaturas orden 06 grados en el hemisferio norte además estas partículas que son emitidas por las columnas eructivas pueden tener ceniza la cual puede afectar a los aviones los cuales pueden causar accidentes aéreos dado que estas cenizas pueden tapar los motores de los aviones en el caso de gasificación pasiva cuando son emitidos gases sin presencia de ceniza sino en un estado calmado del volcán emite constantemente gases igual puede ocurrir esta interacción de los gases como el CO2 con el agua y generar lluvias ácidas pero también los gases estas partículas pueden favorecer estos gases igual pueden favorecer el entorno dado que baja las temperaturas como dije mencioné mencioné anteriormente igual las cenizas aportan las cenizas transportadas por las columnas eructivas aportan al medio ambiente elementos químicos que favorecen el desarrollo de plantas y fertilizan los océanos igual tienen una parte negativa con impacto ambiental directo pero tienen un impacto a largo plazo favorable para el desarrollo del medio ambiente entonces ya vimos como es una pluma es una mezcla de gases agua y partículas y otros elementos traza dando vuelta entonces como se monitorean estos gases que se emiten tanto en sistemas volcánicos durante una actividad eructiva como en sistemas con actividad de desgasificación pasiva persistente existen varias técnicas con las cuales se pueden estudiar las plumas volcánicas en sí pero igual se complementa con otra serie de metodologías principalmente las plumas volcánicas son estudiadas mediante sensores remotos satelitales los cuales pueden monitorear cómo se va desplazando una pluma o una columna eructiva a través del planeta además detectar algunas especies químicas que son emitidas por estos volcanes también también pueden existir a través de estudios mediante aeronaves que pueden colectar estas porciones de gas de la pluma eructiva igual se puede medir hacer mediciones remotas pero en superficie no se puede medir sino en superficie en la cual se puede medir cómo es la variación de los gases la variación de la concentración de los gases emitidos durante una columna eructiva o de gas estación pasiva también puede ser muestreado no por río remoto sino por muestreo directo a los gases que ya vieron en una presentación anterior del día anterior creo con Manuel Inostrosa el cual se estudia directamente los gases desde las fumarolas y las fuentes termales que rodean el volcán entre otras y otras técnicas como el multigas que analiza las distintos gases presentes en las plumas volcánicas entonces el monitoreo volcánico de la pluma volcánica en el caso que en el grupo que estamos trabajando ahora dentro de la vinguela nos permite detectar señales precursoras de ascenso entonces nos permite detectar señales precursoras de ascenso magmático ya sea tanto por cambio en la composición química de la pluma volcánica que está saliendo desde el volcán la pluma que está saliendo desde el volcán o por variaciones en el flujo de estos gases el gas que más se utiliza para el estudio del monitoreo remoto de plumas volcánicas el SO2 que es un gas de origen completamente magmático y además presenta la particularidad física de ser detectado a distancia dado que la estructura de este gas presenta presenta una banda de absorción en el espectro ultravioleta de la luz eso algunos equipos captan esta banda de absorción en el espectro ultravioleta y con ella pueden estimar las concentraciones de este gas esto puede ser mediante instrumentos satelitales como el caso de este Sentinel-5 que es un instrumento montado en un satélite en el espacio y detecto aquí una anomalía de SO2 de este gas volcánico sobre el volcán Lascar en la región Antofagasta en el 2018 o puede ser mediante monitoreo remoto en superficie en este caso son cámaras UV las cuales detectan estas emisiones de gas provenientes de la cima del volcán como estos manchones rojos este es el caso del volcán Etna en Italia entonces en nuestra zona ¿por qué nos preocupa tanto estudiar las plumas volcánicas? bueno en la zona volcánica central existen alrededor existen varios sistemas volcánicos pero existen alrededor de 13 volcanes activos con actividad fumatólica persistente de ellos 8 se encuentran en la región de Antofagasta y corresponden a Volcán Olca Ollagüe Apacheta San Pedro Putana Alita Aláscar y Alastavia el cual se encuentra más al sur de la región de Antofagasta ok ya a pesar de que a lo largo de la historia reciente no se han registrado intensa actividad eructiva en la zona si se tiene registro de que hay mucha actividad fumarólica o sea fumarola emisiones constantes de gases ocasionalmente han ocurrido erupciones freáticas erupciones freatomagmáticas que son interacción ya de los gases magmáticos con sistemas con acuíferos o con sistemas hidrotermales dentro del volcán que tiene un índice de explosividad cercano y dos que es muy bajo eh 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 actividad esporádica actividad volcániana que son pequeñas erupciones más de que el cráter de volcán se ha destruido y se libera un poco de presión mediante esta erupción volcániana y la la única actividad con registro histórico como actividad importante en la zona especialmente en la región de Antofagasta es la erupción subcliniana con un índice de explosividad cuatro del volcán Láscar en abril del noventa y tres lo cual generó acá hay una imagen una gran columna eructiva la cual alcanza el límite de la estratosfera y presencia acá en los flancos de mira si ven están acá flujos piroclásticos entonces como grupo nos interesa estudiar estos sistemas volcánicos mediante técnicas de monitoreo remoto ya que nos permiten entender cuál de partida entender cuál es la base o cuál es la cantidad de gases que son emitidos desde estos sistemas que están en la zona en la región de Antofagasta y después entender seis variaciones para poder comprender dar alertas o mensajes de que algo viene algo es posible algo que puede venir como grupo hemos estado trabajando con dos instrumentos principalmente para la misión remota de plumas volcánicas tenemos el caso de la cámara UV que corresponde a este equipo que está instalado acá el cual consiste con consiste este modelo Pycam que es un modelo desarrollado por un investigador de la Universidad de Sheffield en Reino Unido es un instrumento cual mide mediante imágenes dos cámaras de celular una capta la banda la banda de absorción del SO2 alrededor de los 310 nanómetros y otra son dos cámaras y la siguiente cámara está a 330 nanómetros que el cual capta un espectro de longitud de onda donde no ocurre la absorción del SO2 al comparar estas dos imágenes genera esta imagen azul la cual no sé si alcanzan a ver acá se ve una pequeña emisión es súper pequeña este es el caso del local San Pedro de la fumarola a partir de estas dos y su proporción de imagen permite determinar las concentraciones de gas presentes además hacer una cámara y capta imágenes en movimiento puede determinar la velocidad con la que se emite este gas desde el volcán San Pedro y con ello determinar los flujos de gas de SO2 emitido a la atmósfera el otro instrumento que estamos utilizando como grupo es el espectrómetro de OAS que corresponde a un equipo que mide que como dice funciona con un espectrómetro que es un equipo que mide y capta ciertas longitudes de onda en este caso la longitud de onda ultravioleta en específico donde ocurre la banda de absorción de SO2 este espectrómetro está contido principalmente por un cabezal y gira y va haciendo un barrido a través de la pluma y registrando las concentraciones de este gas en ppm partículas por millón por metro al interior de este equipo hay un espectrómetro cual registra esta información y cual la transmite a un computador por lo cual se puede obtener a partir de una medición a largo plazo de las variaciones de las concentraciones de CO2 emitidas por el sistema volcánico este es el caso del volcán la Astarria perdón volcán Olca son datos del volcán la Astarria lo que estamos realizando los equipos estamos trabajando desde a partir del 2018 y el 2019 recibimos empezamos a trabajar con el espectrómetro de CO2 entonces lo que se está tratando de realizar ahora de 2019 en adelante en las últimas campañas de terreno es realizar mediciones en conjunto con una cámara UV ICAM y un espectrómetro DOAS el cual acá se registra en el caso del volcán La Astarria el cual presenta unos campos fumarólicos unos preciosos campos fumarólicos igual una zona súper remota de la región se pueden estudiar las variaciones el primero es estudiar cuánto es el flujo que emite el volcán La Astarria tanto mediante cámara UV como lo vemos acá abajo como con espectrómetro DOAS y comparar estas mediciones para entender mejor el sistema volcánico Para realizar estas mediciones igual es importante conocer las condiciones climatológicas del ambiente dado que es necesario saber la velocidad del viento y si hubo o no precipitaciones y humedad y otros parámetros climatológicos Bueno yo nos informamos a través de estaciones meteorológicas que se han instalado en colaboración con el GFZ a un grupo alemán datos meteorológicos de estaciones presentes como la estación meteorológica de Ollagüe modelos atmosféricos de la Unión Europea que hay datos libres que se pueden revisar y además de mediciones realizadas con anemómetro portátil anemómetro es un instrumento que sirve para medir la velocidad del viento en el caso del tabasco que hemos realizado como grupo han sido trabajadas principalmente las plumas volcánicas del volcán Olca Ollagüe San Pedro Putana y la Estabia dado que el volcán Lascar se encuentra constantemente monitoreado por el saneamiento entonces nosotros nos dedicamos a estudiar los volcanes que son menos estudiados en la zona en estudios mediante monitoreo remoto de gases estos estudios se han realizado a partir del 2018 con la cámara UV con la PAICAM a través del estudio de los volcanes Olca Ollagües San Pedro y Putana es un trabajo que se presentó en el publicado por Felipe Hilera y colaborador en el 2020 y el resultado de las mediciones y mediciones que se han realizado hace poco durante el 2019 y a principios del 2020 con mediciones de SO2 en el volcán Olca Ollagües San Pedro y Putana al final se han distinguido volcanes con muy baja emisión de gas y volcanes con moderada emisiones de SO2 cual nos permite entender como patrón base cuál es el comportamiento normal de estos volcanes como el volcán Olca que registra emisiones de 8,5 toneladas día eso como equivale a un elefante saliendo del volcán al día un elefante pesa más o menos 7 toneladas 6 a 7 toneladas y como el caso de Olca Ollagües San Pedro y Putana que son sistemas que presentan baja emisión de gases en comparación con el volcán hasta ahora que es un sistema volcánico que es gigante y presenta varios campos fumarólicos y cansa ya los 450 toneladas día que son casi como 65 elefantes saliendo del volcán al día de gases entonces como conclusión de nuestro trabajo como grupo es que son ambas metodologías tanto el DOAS como el PICAN son útiles para medir las tasas de emisión de SO2 en sistemas volcánicos que presentan baja moderados valores y el monitoreo continuo esperemos que podamos realizarlo más seguido permiten evaluar posibles perturbaciones a corto y mediano plazo en estos sistemas volcánicos gracias estoy dando las preguntas muchas gracias Cristobal por esta interesante charla revisaré a ver si en las redes sociales hay alguna consulta o comentario un momentito no hay ningún comentario pero yo quisiera hacerte una consulta ¿cuáles son las mayores dificultades de trabajar de forma remota con la pluma volcánica? principalmente en el caso de las plumas volcánicas los principales problemas que son desarrollados son que hay pocos datos meteorológicos en ciertos lugares de la región en Ollagua sí hay estaciones meteorológicas pero al sur de la región de Antofagasta o un poco más al sur de Ollagua hay pocos de estaciones meteorológicas entonces los datos del viento necesarios para calibrar los resultados de emisión son más complicados además la logística dado que los equipos presentan un rango de funcionamiento no puedes trabajar a más de 10 kilómetros del volcán o de la emisión del volcán y hay volcanes que no presentan fáciles accesos y hay que buscar la forma de que estar lo más cercano al volcán y otro problema es tener una buena imagen de la fumarola dado que a veces si te mueves más hacia un lado puedes cubrir la fumarola en el caso de los volcanes con campos fumarólicos muy acotados muy pequeños como pasa en el caso de San Pedro que presenta un campo fumarólico súper pequeño que a veces está presente y otras veces no está presente y a veces el día perdido porque no se puede observar la fumarola y después tratas de ir otras veces y otra vez aparece y es como complicado eso pero otros volcanes siempre tienen fumarola como el Ollagüe y el Lascar se ve un montón siempre fumarola y en la Estabia que igual ese es precioso pero el problema es que está muy lejos en la Estabia muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos la presencia de todos y todas le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que era el Volcanes Pier Volcanes y recuerden que todavía quedan charlas durante la tarde nos tomaremos un pequeño descanso de hasta 5 minutos muchas gracias